¡Hay que salir de aquí! Bienvenidos a la isla de Monster Trucks Hot Wheels. Si es Monster Trucks, es Hot Wheels. Soy el Superfasto. ¡Ay no! ¡Hace mucho frío! ¡Lo convertiré en una maldad! Aquí viene el Superboom. ¡Ay no! ¡Yupi! Yo ganaré. Buen atajo, Bad Cartitude. ¡Ay no! Hola, vine para destruirlos. Si nos unimos, los venceremos. ¡Tienes que quedarte en la pista! ¡Aquí voy! ¡Tienes que quedarte en su cuenta! ¡El Superfasto! ¡Demo Derby! ¡Motosaurus! ¡Loco Punk! ¡Milk Monster! ¡Ah-ah! ¡Five Alarm! ¡Vaya! ¡Al fin estamos de vuelta! ¡Empieza una nueva temporada de carreras! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Así es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡No me atropellen esta vez! ¡Ahora están entrando al Corredor Ártico! ¡No dice mi nombre! ¡Soy el Superfasto! ¡No importa cuál sea tu nombre! ¡Lo que importa es quedarte en la pista! ¡Chuchu! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco Punk salió volando! ¡Parece que Demo Derby lleva a la delantera! ¡Miren eso! ¡Parece que Milk Monster quiere el primer lugar! ¡Ay no! ¡Hace mucho frío! ¡Me convertiré en una malteada! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No tengo tiempo para ayudarte! ¡Motosaurus es un profesional patinosaurio! ¡Aún sigo avanzando! ¡Banco de nieve, saurio! ¡Falta el arma! ¡Todo está bien! ¿Es una cascada? ¡Parece que los Monster Trucks han logrado recuperarse! ¡Oh! ¡Gosaurio! ¡Ahora están entrando a las montañas de arena! ¡Escuchen el sónico! ¡Bum, bum! ¡Este Egosaurio, Picasaurio! ¡Sigo siendo superfasto! ¡Mi mamá estaría orgullosa de mí si no se hubiera extinto, Saurio! ¡Ay, no! ¡Chuchu! ¡Timi! ¡Vamos a ganar esto! ¡Ay, no! ¡Vamos, muévete! ¡Perdiste! ¡Sería algo interesante si mi boca no estuviera tan seca! ¡Agua! ¡Necesito agua! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Seré el primero en probarla! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Arenas movedizas! ¡Oh, ¿qué es eso? Creo que se convirtió en... ¡Five Alarm! ¡Black and Gold! ¡Él nunca deja de sorprenderme! ¡Ahora los Monster Trucks de Hot Wheels saltan por el aire y caen en el Valle de los Árboles Caídos! ¡Woohoo! 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 ¡Con permiso! ¡Ay, no! ¡Gracias por ayudarme, Milk Monster! ¡Permis, Saurio! ¡Volví a aturarme! ¡No! ¡Oh! ¡Parece que no hay un ganador definido entre los Monster Trucks! ¡No mires abajo, Saurio! ¡Aquí viene la locomotora salvaje! Miren, Melentosaurios, voy a ser un ganador saurio ¿Quién se lo imaginó? ¿Alguien lo vio venir? ¡Chunchu! Demo Derby es el ganador ¡Felicidades a nuestro ganador Demo Derby! Y sigan viéndonos para más carreras de Monster Truck Day ¡Qué bien se ve todo desde aquí! V.A. Bomber es el primero en llegar a la línea Y eso no significa nada Oigan Monster Trucks de Hot Wheels, háganle espacio a los pequeños Con permiso Así es, los autos de Hot Wheels competirán para ganar en la montaña Epic Loop Es una broma, ¿verdad? No Lo lamento ¿Listos? Si es Monster Trucks, es Hot Wheels ¡No vamos a perder contra autos! ¡Cada quien por su cuenta! Buena tarde, bancarichuda Parece que los autos de Hot Wheels están mejor equipados para correr en esta pista ¡Ahí va una lluvia de residuos! ¡Ey! ¡Vorgan! ¡No es justo! Escuchen amigos, creo que podemos usar la pista naranja ¡Eso es! ¡Vuela hasta la primera posición y pisa sus frenos! Los Monster Trucks Los Monster Trucks apenas y pueden conducir en la pista que mide la mitad de sus enormes llantas ¡Un gato siempre cae en sus llantas! ¡Se acercan al pantano lodoso! ¡Esta isla no está hecha para los autos! Pero es ideal para los Monster Trucks de Hot Wheels ¿Quién será el primero de la carrera en llegar a la copa? ¿Será un Monster Truck de Hot Wheels o un auto de Hot Wheels? Tendrán que atravesar el gran Epic Loop sobre el espacio vacío ¡Qué grandioso reto! Los primeros en intentarlo son Bad Catitude y Pedal de Metal ¡Vaya! ¡Sé que eso le dolerá mañana! ¡Aun tengo otras vidas! VX Bomber y High Tech Missile lo intentarán ¡Aquí viene una bomba! ¡Es el turno de All Fright Up y Carbonator! ¡Están dejando todo el camino lleno de grasa y soda! ¡Pisando sus pistones vienen Warp Speeder y Tiger Shark! ¡Que tiene sus pauses listas para Carbonator! ¡Eres comida de tiburón! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué mordida! Tiger Shark es el nuevo ganador del reto del Epic Loop Quizás ahora dejes de hacer bromas sin gracia de mi nombre No lo creo, pero lo pescaré Oye, Megarex ¿Qué? ¿Por qué te llaman así? ¡Mostor! ¿Por qué cuando choca suena como un megagolpe? ¡No! ¡Y adiós! Sí, sabía que te ganarían llegar a la línea ¡Que te calles! ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Es momento de comenzar! La carrera de hoy es muy básica Muy sencilla ¡El más veloz ganará! ¡Estos son los competidores de hoy! Bigfoot Twin Mill Hot Wheels Racing Número 3 Mega Rex Roger Dodger Psychotelic Si es Monster Trucks es Hot Wheels Aquí viene Racing 3 y será el... ¡Ay! ...Número 10 Ahora vienen los Brinca Brinca O como les gusta llamarles Las Puntas Saltarinas Van a sentir la fuerza de mi gran pie ¡Rocky Boy! ¡Casi llegan a la línea de meta! ¡Qué carrera tan tranquila y sin sorpresas! Vas a pagar por lo que hiciste Bigfoot No si yo lo golpeo primero Genial, otra victoria para Bigfoot ¡Ay no! ¿Qué es eso? Hola, venía para destruirlos ¡Hay un escorpión gigante en la pista! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aaah! Oigan, yo sé cómo escapar de ese escorpión gigante Sígueme Voy detrás de ti, Psychotelic Soy invisible Oigan, ¿a dónde se fue? No, creo que se fue por aquí A veces tienes que mirar al bosque como si fueras un árbol ¡Ay no! Strike 3, estás fuera Esto detendrá a los Monster Trucks de Hot Wheels Ya estoy apto, pelearé contra él ¡Pelea, escorpión! ¡Enséñame qué tienes! ¡Ajá, delicioso! ¡Ajá, no puedes detenerme! ¡Ay no! ¡Lo estás haciendo! ¡Cuidado abajo! ¡Ay no, por favor moverme a suerte! Creo que si nos unimos lo venceremos Bien, vamos a intentarlo De acuerdo, les deseo suerte Yo los espero aquí Los corredores se acercan El escorpión va hacia el sendero del Geyser Nunca ha ido ahí Esperen ¿A dónde se fue? Seguiremos sus huellas Miren abajo ¿Saben por qué lo llaman el sendero del Geyser? ¡Ay, tiene sentido! Ah, pues porque tenemos que esquivar el agua ¿Qué hace? Genial, veo mi cochera desde aquí ¡Ay no! ¡Casi caigo! ¡Casi caigo! ¡Ay, ayúdenme! Tranquilo, puedo hacerlo Soy Twin Mill No permitiré que un poco de agua me gane Prepárate, escorpión Seremos tú y yo ¿Estás listo? ¡Aquí voy! ¡Ya verás! ¡Imposible! ¡Eso no lo vi venir! ¡Sistema se apaga! ¡Eso dolió! ¡Au, au! ¡Ay, me duele! ¡Au, au! Twin Mill es el ganador! ¡Lograste derrotar a ese terrible escorpión! ¡Aquí está tu trofeo! ¡Y sigan viéndonos para más carreras de Monster Trucks de Hot Wheels! ¡Esta es una carrera a través de la isla! Ya han visto lo que este lugar nos ofrece Así que prepárense para la carrera más rápida que hayan Extraño los días de lodo ¡Wow, wow! ¡Intentaré adelantarme! ¡Wow! ¿No se supone que los perros persiguen a los carteros? ¡Estoy detrás de ti, Mega Wraiths! ¡No puedes atraparme! ¡Ay, no! ¡Lo hiciste! ¡Mega Wraiths acaba de ser convertido en un fósil! Oye, Hotwiler, tengo un hueso que pueda interesarte ¡Ah! ¡Ve por él! ¡El primer lugar gracias a mi entrenamiento militar! ¡Ay, no! ¡Oigan! ¿Qué fue lo que pasó con Invader? ¡Gracias por los recuerdos! ¡Oh! ¡Oh! Veamos qué sucedió con Mega Wraiths ¡Vaya! ¡Se convirtió en un zombi! ¡Esta isla es una locura! ¡Cerebros! 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 ¡No importa si llueve o nieva! ¡Dairy Delivery te entregará el pedido! ¡Dairy Delivery se convirtió en una masada! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué le pasó a Dairy Delivery? ¡Ay, no! Veamos qué está haciendo a Zombie Wraiths ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¿Cerebros? Sí, resiste un poco ¡Ay, jugaste muy sucio, Bone Shaker! Los Monster Trucks que viven entran al bosque de hongos Tres Monster Trucks entran a los hongos y... ¡No tan rápido, Bone Shaker! ¡Ah! ¡Bone Shaker! ¡Ay, no! ¡Él es mi favorito! No es mi favorito, favorito ¡No! ¡No! ¡Hola, Bone Shaker! ¡Escorpión! ¡Regresen aquí, pequeños Monster Trucks! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya no nos matarán! ¡Corran! Ya tuve suficiente ¡Hay que salir de aquí! ¡Bone Shaker! ¡Te quitaste toda la pintura! Sí, saldré de la tierra Saldré del color de los huesos Como dice mi nombre ¡Genial! ¡Son libres! Creo que Zombie Wraiths Se la está pasando bien Como sea, volvamos al escorpión ¡Te atraparé! ¡Serás mío! ¡Vas a... ¡No! ¡A mi corazón no! ¡No! Lo tenemos justo donde lo queríamos Así es Olvidaron mi aguijón Creía que sus penazas eran el problema Yo el frente Y tú la parte de atrás ¡Auch! ¿Quiénes son? Resistan amigos Los refuerzos llegaron ¡Auch! ¡Au! ¡Mi cuerpo! ¡Duele! ¿Qué les pareció eliminar a ese escorpión De la carrera de hoy? ¡Lo he perdido! ¡Ah, lado! ¡Qué asco! ¡Un pie en la tumba! ¡Y otro en el acelerador! ¡Ja! One Bad Doll es el ganador de esta carrera ¡Los atraparé otro día, Monster Trucks! ¡Cerebro! ¡Ay no! ¡Cerebro de escorpión! ¡Y sigan viéndonos para más carreras de Monster Trucks de Hot Wheels!